El ex-ministro Carlos Monk ha declarado que después de los ajustes, la situación está devastadora para lo que está en Corzón. Según Monk, analizando la situación económica que tenemos ahora aquí y el paso que no nos muestran, pero que no nos dan, esta calcula que lo no va a durar OPI para la refinería aquí en la Corzón del suporte a la Ancerra. Monk te explica que es el primer caso de la refinería Isla, y esta visita también que para ajustes, esta calcula que nuestra situación económica lo va a crecer.